Baja tu cadera, empieza desde abajo, va Sale, échale Mantén abajo tu cadera, venga Que no te proyecte, bien Bien, bien, bien Venga, te va a manejar fuerza Venga Déjalo que se canse un poco, que no te aperture la guardia Cierra fuerte las piernas Tiene fuerza, o se va a cansar Van 30 segundos, venga Cuando veas la oportunidad, pum Bien, bien, toma la espalda Bien, bien, bien Cierra el triángulo, ciérralo Ajustalo, ajustalo, ajusta Ajusta, saca la cadera hacia el lado derecho Tu nalga al lado derecho Ajustala, ajustala Jálale la cabeza hacia abajo para que puedas ajustar bien Primero la cabeza hacia abajo y luego ajustas Primero la cabeza abajo, ajustas y luego aprietas Eso, ahí ajusta, ajusta Tienes que jalarte tu mano, tu pata Tienes que jalarte tu pierna Eso, ahí está Velo ajustando Saca la nalga a tu lado derecho Ajustala, ajustala Ajustala Vuelve a intentarlo Jálale primero la cabeza Eso, con tu mano izquierda Jala la cabeza hacia abajo Con tu mano derecha Jálate tu pierna Jala tu pierna con tu mano derecha Eso, y ahí ajusta Aprieta, ya está cerrado Y es tiempo, acomodale el brazo en el punto correcto Ahí está bien, apriétala Jala la cabeza hacia abajo Jala la cabeza hacia abajo Venga, es tuya Vas bien Jala la cabeza hacia abajo De nuevo, vuelve Venga, ni modo Abusado, venga, ya sintió Venga, está bien, está bien Se emociona, está bien No te desesperes Misma estrategia Ya vio lo que traes Venga, venga No entres, no entres Déjalo, déjalo Llevas la ventaja Llevas la ventaja No pasa nada No pasa nada Mételo a la guardia Mételo, ven Cierra tus piernas Cierra tus piernas Trenza las piernas Que no te vaya a pasar No lo dejes Bien No lo dejes pasar guardia No lo dejes pasar la guardia No lo dejes pasar guardia Fugas de cuadril No lo dejes pasar la guardia Que no lo dejes que te recargue el peso hacia arriba Empuja puente hacia arriba Y luego giras hacia el lado izquierdo Puente hacia arriba Y giras hacia el lado izquierdo Puente hacia arriba Y jala hacia el lado izquierdo Puente hacia arriba Y gira al lado izquierdo Trata de escapar la cadera de la jaula Te va a marcar peso Bien Respira Que no te tome la espalda Si ves que trata de tomar espalda Te sales Salte de ahí Ahí salte Salte Dale la vuelta Que no tome la espalda Gira tu cadera rápido Gírala rápido Hacia el que queda frontal Gira, gira, gira Pero no montes Porque no te monte Eso Que no pases la pierna Trata de meterlo a la guardia Va a tratar de hacer una barra de brazos José Malagán La timora bien Que no te pase Que no te pase No lo dejes pasar No lo dejes que monte Es más pesado que tú No lo dejes montar Bien, bien, bien Tómalo, tómalo, tómalo Controla Intenta la barra Intenta la barra Desde ahí Intenta la barra Desde los 100 kilos Ese triángulo estuvo bien chido Buen tiro, chavos Se rifaron Es tuya Es tuya ¡Eso! Bien, entonces Bien rifado, eh ¿Cómo te sientes? Rifado, eh Esto es todo Me encantó, pero bien Me encantó, pero bien Está más pesado que tú ¿Verdad? Sí, me estamos pesados ¿Verdad? Muchas saludos